Tenemos ahora en este segundo bloque al presidente del Banco Central, Roque Fernández. Roque, escuchaste tres, yo diría, brillantes versiones de por qué publicaron en el Banco Central estas listas. ¿Cuál es la oficial? Yo creo que hay tres preguntas conexas. Una es, con respecto a las listas, quién decide, cuándo se decide, y lo más importante de todo, por qué se decide. ¿Quién decide? Hay resoluciones tomadas por el Banco Central el 11 de marzo y el 19 de marzo, donde se decide llamar a una licitación pública de las acreencias que tienen las entidades en liquidación sobre deudores morosos. Obviamente que si queremos hacer una licitación pública, tenemos que interesar a la mayor cantidad de gente y hacer esto lo más transparente posible. Entonces, es obvio que esto fue decidido con anterioridad al tratamiento en los medios del caso Bicom. La segunda, que es cuándo, precisamente, es en marzo de este año, que no es otra cosa que una reproducción de una licitación que ya hicimos en el año 1990, donde utilizamos este mismo procedimiento. Y el por qué, que es la más importante de todo, es que queremos cobrar. O sea, el Banco Central es acreedor de las entidades en liquidación. Estas entidades han sido liquidadas por insolvencia, e esta insolvencia se debe a que los créditos otorgados han sido mal otorgados, mal instrumentados, pocas garantías, deficiencias en la instrumentación de las garantías, lo cual hace muy difícil lograr cobrar estas acreencias en forma ejecutiva y queremos que el mecanismo de licitación pública permita que otra gente que puede tener información con respecto a la capacidad de pago de algunos de estos deudores que no pagan y que hemos verificado que no pagan a las entidades liquidadas, pero sí pagan a otros bancos del sistema. Entonces, queremos utilizar todos los mecanismos de presión necesarios para poder recuperar parte de las importantes sumas que el Banco Central ha tenido que poner en este proceso de liquidación de entidades. Perdóname, esto explica la segunda lista, la de esta noche, pero ¿por qué la primera? ¿Por qué necesito saber quiénes fueron los directores de las entidades liquidadas para poder mejorar la posibilidad de cobrar un deudor moroso? Bueno, acá sí ha habido algún tipo de presión, ha sido la presión de la opinión pública que se ha transmitido a través de los medios y la prensa, que ha pedido que se dé toda la información de la manera más fehaciente posible. Esto, ¿qué significa? ¿Y por qué la opinión pública a través de los medios trata de lograr esta información? Bueno, yo creo que para todos nosotros, que no somos grandes empresarios o gente que trabaja en el sistema, conocemos lo difícil que es ir a un banco y obtener un crédito. Y en el pasado eso ha sido más difícil aún, ¿por qué? Porque los bancos, con los procesos de inflación y la administración de tasas negativas de interés, eran una forma de distribuir subsidio, el subsidio de tasas de interés negativa, el subsidio de deudas que no se pagaban por hiperinflaciones o por licuaciones en el sistema. Esto ha hecho que mucha gente, con gran indignación, observe lo siguiente, no obstante de haber tratado de sacar alguna vez un crédito que nunca me lo dieron, que esos créditos de alguna manera significaron subsidios por tasas de interés negativas o licuaciones. Encima no pagan. Entonces queremos saber un poco más de qué se trata esto y yo creo que eso se refleja en la presión de que reciben los periodistas y los periodistas que lo transmiten a los funcionarios.